Hey chicos, yo soy Persifery y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar la voz de Alex Volar Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Oye, este tengo que escuchar algo hermoso Mi corazón se robó contigo todo el sí Oh, epa Escúchame, es que le ven de canciones románticas desde mucho tiempo atrás Es que le voy a estar quedando en el video No sé qué fue, pero caí, estoy que me mudé de país La conocí aquella noche enchilado, desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mi meme, me mente, me tiene gastándote los presidentes No es común, ella es diferente, se buscó conmigo y era del ambiente, mamá De ti siempre quiero más, es que está riquísima No estás a la víctima, si Romero me lo dijo ya Oye, está bueno, el video está duro, la canción la siento diferente Pero cuchi, dulce, flow, bosa y quién más para meter a Alex en casa Alex sienta perfecto Y lo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos Y que tú sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Tengo de que humo al del coco Me quito de la calle La que le vi, la que le vi, la que le gusta, brutal, voz y ex a otro nivel Sí Me pongo pa' ti, soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex, ni todos los wannabe que tiran la vie Te enamoran para hacerte sufrir Y conóceme, yo soy diferente Maestra pastelista que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes juki, hoy que lo sepa la gente Atrapo tu flow pique, a ti mi flow gangsta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina me falta Yo picho a toda la que dices que está pa' mi Si está que la ve con palo de voces Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes La voz de voces suena duro Sabroso Arteo, oye, el chante de voces estuvo pero con palo ¿Qué sientes? Para mí es suficiente El tiempo siente el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Es un superchillido De la mano y que tú seas un castigo Si, eso me nota un poquito Mira, qué loco Acá parece que están volando en verdad Todo el video se lo pasó Chapano, eh Se basa, ¿no? Dura el bossa, duro, duro. El bossa es un duro, ¿verdad? Bacán, le quedan. Qué duro, el tema me gustó. El bossa rompió. Yo creo que el tema estuvo muy bonito. Bueno, muy duro. El video estuvo alucinante también.